Hay mucho más por descubrir, yo te quiero preguntar, ¿fuiste este verano a algún museo? ¿Conoces el Museo de Arte Contemporáneo? Tienes que ir porque hay una exposición muy especial, pero te quiero dar una probadita. ¿Quién nos la va a dar? Pues nada más y nada menos que Martín Ortiz, que nos trae un reportaje de esta exposición especial en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Vamos a verla? ¿Me acompañas? Con la llegada de las nuevas tecnologías y los dispositivos capaces de crear contenidos en alta definición, cada vez se crearon nuevas maneras de ver y de escuchar. Sin embargo, una nueva estética surgió a algo retrofuturista. Y el día de hoy vamos a ver una exposición que tiene mucho que ver con esta nueva estética, Lofi o Lofidelity, que está dentro del Museo de Arte Contemporáneo. Y nos acompañan a ver de qué va esta exposición. Vénganse. Y bueno, ya estamos al interior del Museo de Arte Contemporáneo, en la pieza del mes, y me encuentro con Fernando Barragán, quien es el museógrafo de este hermosísimo museo, y quiero que me platiques un poquito acerca de qué onda con la pieza del mes. Pues Martín, primero, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Y en esta ocasión, la pieza del mes es un pequeño homenaje a espacios turísticos, culturales, muy importantes en la ciudad de San Luis Potosí. Y también que tiene esta estética de lo que se conoce como el Lofi o Lofi, como baja fidelidad. Y pues es una tendencia que ha venido como emergiendo a partir de la posmodernidad, donde se mezcla como la melancolía, la nostalgia, con memes, con paletas de colores que tienen que ver con la música electrónica, la música Lofi también. Y pues se hace esta mezcla y ahora tenemos como pieza del mes esto que se llama Lofi San Luis Potosí de Gustavo Orozco. Oye, no, pues la neta está bien chida la estética. A mí me gusta mucho que se haya traspolado de algo, digamos, musical, porque viene un poco de la música de Lofi de Liti y ahora ya ha llevado a una estética visual. Cuéntame un poquito acerca del artista, que sé que es potosino. Claro, el artista es diseñador gráfico, es originario de Ciudad Fernández, ahí en la zona media, y hace mucho trabajo por encargos y él quería hacer algo como propio, algo que realmente le gustara. Y entonces encontró en esta estética el cómo expresar su gusto por esta bella ciudad. Él, por lo general, trabaja como con músicos y con cosas que se ven un poco más como esta música de rock pesado y esa estética mucho más agresiva. Entonces, cuando entras a su Instagram, que es donde ahorita este artista pues tiene su exposición o donde puedes ver su trabajo, pues te das cuenta de que esto resalta y de que es completamente diferente, pero entonces también conoces pues toda esta polaridad del artista, ¿no? De hacer cosas muy, con una estética muy agresiva, muy al heavy metal, y después hacer esto, que pues tiene estas referencias a Lofi y que pues se ve muy amistoso, muy agradable, muy de ensueño, muy nostálgico, y además ahorita, pues si quieren, cuando vengan, dan un recorrido y ven los personajes que hay en estas imágenes y por ahí van a reconocer algunos, además de reconocer pues la estética que está relacionada con el anime. Claro, y sí, tiene esta como esta vibe super chill, relajada, hasta las luces neón aquí, te hacen como llevártelo con tranquilidad, mucho reflejado en lo que se puede ver en las ilustraciones, que precisamente son de lugares emblemáticos de San Luis Potosí, ¿cómo qué lugares nos vamos a encontrar aquí? Mira, está el Jardín de Tequis, está también Aranzazú, el Teatro de la Paz, el Jardín Colón y el Reloj Monumental, está aquí como pueden ver detrás de nosotros este museo, el MAC, que lo hizo precisamente para celebrar el aniversario, porque ahora en agosto entramos en nuestro 14º aniversario del Museo de Arte Contemporáneo, y pues bueno, esta imagen nos la regala él para festejarnos, y pues también está la Caja del Agua, que es un ícono de la ciudad, pero lo más importante, lo que yo más disfruto de ver esta exposición, es más allá del lugar y de los edificios, que son bellísimos, es también el cómo está representado la gente conviviendo, o sea, lo que acostumbramos a hacer en las plazas, los pequeños animales, hay cosas muy figurativas, pero muy como irreales, como cercanas a la fantasía, por ahí hay unas máscaras que justo donde se ve el Teatro de la Paz, bueno, enfrente del Teatro de la Paz está el Museo de la Máscara, entonces también están representados unos niños con máscara corriendo, y por ahí uno trae una de estas gorditas de horno, estas gorditas que se comen en una bolsa con salsa, que son muy típicas, un típico desayuno potosino, entonces no solamente es como el lugar, sino también lo que te va a recordar, el andar en bicicleta, dulces y botanas características de aquí de San Luis, que no voy a hacer el anuncio, pero que están ahí representadas, entonces creo que eso es lo bonito de esta exposición, y además la estética, la paleta de colores, pues te va a tranquilizar, te va a hacer como estas referencias de toda la estética de lo-fi, que tiene una historia muy interesante. Oye, no, pues no me queda nada más que agradecerte por darnos aquí un poquito del contexto de lo que se vive, yo ya estoy bien chill, bien relajado, muchísimas gracias por recibirnos, Fer. No, muchísimas gracias a ti, Martín, y a todos los que ven Tu Casa el Día, para que sepan que las puertas del Museo de Arte Contemporáneo están abiertas para todos ustedes. Y con esta relajación nos despedimos, miren, ya me relajé de más, nos despedimos amigos de Tu Casa el Día, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias Martín Ortiz, muy interesante todo lo que podemos conocer y disfrutar en el Museo de Arte Contemporáneo, y de esta manera vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más, no le cambies.